Esta obra de Gabriel Bereber, estudiante de la Escuela de Iniciación Artística Nº 1 del Instituto Nacional de Bellas Artes, fue premiada en el Concurso Internacional de Creación Artística para Niños y Jóvenes, que se realizó en Torun, Polonia, en 2008. En la emisión anterior, otros cinco alumnos de la Sección de Enseñanzas Artísticas de Limba obtuvieron también diversos reconocimientos en este certamen, que ya ha llegado a su edición 14. La Sección de Enseñanzas Artísticas está conformada por artistas plásticos, diseñadores gráficos y artesanos de alto nivel y atiende, desde hace más de 50 años, a niños, adolescentes y alumnos que deseen practicar y conocer más de las artes plásticas. Y el resultado son obras como las de estos jóvenes y niños que son un orgullo para México.